Así de reconocible Lúcido y Janina Ramos, la cantante lírica llegó a la final de Rojo Música Pop. Fue en 2002 cuando Rojo, Fama y Contrafama tuvo su primera edición. Pasarían varias temporadas que lanzarían al estrellato, al menos uno efímero, a más de un desconocido artista. Hasta el final del ciclo, en 2008. Pero entre todos los jóvenes que surgieron uno se ganó el corazón de todos, ella, una muchacha llamada Janina. Fue su estilo el que llamó la atención desde el primer programa en que salió al aire. Allá en el lejano 2004, Janina Ramos no cantaba rock, ni tempos ni cumbias regionales, sino lírico. Todavía no pisaba tan fuerte como lo hace ahora el reggaetón, pero aún en ese momento el ciclo entero, público. Asistentes, productores, de Rafael Araneda quedó mudo de sorpresa. Janina fue finalista y vivió así su cuarto de hora de fama, como decía Andy Warhol. Pero ahora, entonces, ¿qué es de ella? Comilla así obligada a la música. Mi línea siempre fue el lado de la lírica. Incluso antes de ingresar a Rojo era la integrante más joven del coro sinfónico del Teatro Municipal de Temuco. Cuando apareció el programa, con todo lo mediático, me desvié un poco del camino que tenía pensado, contó días atrás la cantante a Página 7. Cuando finalizaron los días de reconocimiento popular tras el lanzamiento de un disco, Janina viajó a Argentina. Donde estudió un par de años, beneficiaria de una beca mandé el video jugando, no tenía expectativas de qué dar. Era súper perna, metida en el tema lírico, no era algo que estaba en mis planes tampoco. Recuerdo hoy la artista de aquellos años de Rojo, cuando de joven como era andaba tras el lugótico, muy de moda en aquellos tiempos. El programa me dio acceso a elementos con los cuales podía armar un espectáculo musical. Esa fue un poco mi huella en Rojo, que hacía un show con muchos elementos y la gente lo recuerda hasta el día de hoy. Ahora en el Rojo actual eso es más común, pero cuando llegué fue un poco pionera en eso. Concluye Janina. Hoy mucho agua ha corrido debajo del puente. La cantante ha cambiado de apellido por cuestiones personales, mudó el ramos por el dángelo de su abuela paterna, y luce así. Sí, es ella. Por más que no pueda reconocerla, es ella.